Hola, buenas noches, buenas noches a todos los amigos que están saludando en el chat. Anthony, por acá otra vez. Deme un momentito, por favor. Gracias. Buenas noches, nos encontramos el día de hoy hasta ahora para seguir analizando el libro del nuevo conductor. El día de hoy nos toca conducción en circunstancias especiales. Ayer vimos normas de circulación. Hoy vamos a ver el módulo número ocho que trata de conducción en circunstancias especiales. Mañana tengo mi examen teórico, dice Esteban. Vamos con todo, Esteban. Con toda la confianza para mañana. Si estudiaste lo suficiente, seguramente te va a ir muy bien. Ya, entonces vamos a conducción de circunstancias especiales. Este tema, ya, el tema número ocho. Yo también tengo mi examen por segunda vez, dice Ninozka. Vamos con todo, Ninozka. Esta vez sí. Esta vez sí que te va a ir bien. Ya. Buenas noches, Evelyn. Buenas noches a todos los que saludaron ahí en el chat. Yo, el jueves, dice, he hecho más de treinta test. Treinta test no es mucho tampoco. Ojo con eso. Nosotros, por ejemplo, en la escuela le pedíamos por lo menos cien test a los alumnos. Ya, por lo menos cien test. Ya, así que treinta no es tanto. Igual suerte. Igual sigan haciéndote eso, obviamente. Tienen que seguir. Ninozka dice, yo llevo como cien. Nosotros le pedíamos por lo menos cien a los alumnos. Dice Natalia. Profe, yo ayer no me pude conectar. Traté de ver la grabación, pero se corta cada rato. Sí, la verdad es que tuve bastantes problemas con el Zoom ayer. No sé cómo habrá quedado la grabación, la revisé, pero tuve muchos problemas con el Zoom. Hoy día ya lo solucioné. Era un problema del programa, del software. Ya no era del internet. Pero hoy día en la mañana hicimos esa misma... Esa misma... No, viento. Ayer en la mañana también está esa misma grabación. Así que deberían haber dos grabaciones iguales para que la revise. Dice Sebastián. Profe, consulta. ¿Cuándo aparecen las modificaciones? Es la prueba para obtener la licencia. Ya lo primero que tiene que pasar, tiene que aparecer el nuevo libro. Ya una vez que aparezca el nuevo libro, se va a ir gradualmente agregando el nuevo contenido. Ya el nuevo contenido que va a traer el nuevo libro, que por lo que dijeron, va a traer un poco de electromovilidad. Y va a tener un mayor énfasis en conducción, o sea, en convivencia vial y el sistema de retención infantil. Todo lo que está, es muy poco lo que va a cambiar, porque la ley de tránsito no ha cambiado. Así que van a haber algunas cosas mal nomás. Vienen cosas nuevas, pero no cambia mucho. En el examen aparecen imágenes. Sí, pueden aparecer imágenes. Dice yo llevo 72. Dice Marcela. Hola, buenas noches, profesor. ¿Qué pasó con la profesora? La profesora está de vacaciones, vuelve el lunes. ¿Ya? Yo llevo 75. Ya aprobaba 56. En el examen aparecen pistas. No, obviamente no van a aparecer pistas, ¿ya? Está de vacaciones, dice ahí, claro. Está de vacaciones la profe, se tomó una semanita, aparece el lunes. ¿Ya? Aparece el lunes. Por eso estoy yo, yo hago las clases en la mañana y por eso estoy haciéndolas en la noche también. La estoy reemplazando. Cuando salga de vacaciones yo, obviamente, ya me reemplazará a mí. ¿Ya? Así que vamos a comenzar entonces con este tema, que no es tan largo como el de ayer, ¿cierto? A la persona que dijo que no hubiera podido ver la grabación, siempre queda la grabación de la mañana y la de la tarde. ¿Ya? Para que busque bien ahí, porque si la de la tarde quizás se ve muy cortada, busque la de la mañana, que seguramente está mucho mejor. ¿Ya? La de las 11. Entonces, buenas noches, buenas noches ahí a todos. Dice 866 y llevo 91% aprobado. Ah, claro, ahí sí está mejor. Como dijo, había hecho 30, pero ahí está bien. Dice, profe, yo ya vi la clase de ayer. Ok. Ya, entonces, vamos a comenzar. En esta unidad, ¿qué vamos a aprender? Aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo. Estableceremos las reglas básicas para la conducción con lluvia, especialmente cuando exista nieve, niebla o fuerte viento. Y también vías iluminadas de forma deficiente, como pueden ser los túneles. Ya el objetivo de esta clase es que ustedes sepan, obviamente, tener protocolos de actuación en caso de poca iluminación, ¿cierto? En caso de circunstancias como lluvia, nieve, hielo en la calzada. Dice, profe, siempre fallo en cuatro, el test de la municipalidad, ¿qué me falta? Tiene que leer bien las preguntas, lea bien, trate de tomarse el tiempo, no las haga rápido. De repente, nosotros cuando hacemos, queremos hacer rápido, queremos terminar luego. No leemos bien las preguntas, muchas veces nos equivocamos en preguntas que quizás nosotros, si las hubiésemos leído bien, no nos hubiésemos equivocado. Ya, lea bien las preguntas, lea bien las respuestas y conteste de forma segura. Recuerde que tiene cuarenta y cinco minutos, ¿ya? Muchas veces nosotros cuando hacemos los exámenes acá, queremos terminarlo al tiro, no sé, en diez minutos, ¿ya? Entonces, porque no leemos bien, porque queremos hacerlo rápido, nos equivocamos. Claro, Evelyn dice, yo me equivoco, ¿por dónde dice no? Por eso, porque de repente falta de comprensión lectora por lo mismo. No porque tengamos mala comprensión lectora, sino que porque queremos leer rápido, queremos terminar lo antes posible el test. Eso tienen que tratar de no hacerlo. Y obviamente en la municipalidad tampoco. Como les decía, tienen cuarenta y cinco minutos para resolver las treinta y cinco preguntas, así que tómense su tiempo. Sacando la cuenta es un poquito menos de un minuto y medio por pregunta, o sea, es bastante. Es bastante rato para poder leer, analizar, leer bien las alternativas y recién contestar, ¿ya? Entonces, dice, vamos a ver la oscuridad. La capacidad de deducir distancia depende de que veamos colores y contornos claros, ¿ya? Hay obviamente diferencias entre que nosotros usemos ropa oscura, ropa clara y ropa ya directamente reflectante. Ya vamos a ver la distancia de verificación con los distintos tipos de ropa. Por ejemplo, dice que con las luces bajas podemos divisar a una persona con ropa oscura recién a veinticinco metros, ¿ya? Con ropa oscura, con ropa negra, por así decirlo, ropa azul, ropa café. Yo, con las luces bajas recién, voy a divisar a una persona a los veinticinco metros. Con ropa clara, amarilla, blanca, lo voy a divisar a sesenta metros. Y con ropa reflectante ya lo voy a ver a ciento veinticinco metros. Buenas noches, Karina. Karina, ¿cierto? Con las luces altas, a una persona con ropa oscura la vamos a ver a ciento cincuenta metros. Con ropas claras a trescientos metros y ropa reflectante a cuatrocientos cincuenta metros. ¿Ya? Y ahí está el cuadrito que dice lo mismo. ¿Qué pasa? Que si nosotros usamos las luces bajas, vamos a estar, ¿cierto? ¿En qué zona podríamos estar circulando si vamos con las luces bajas? ¿En zona urbana o zona rural? Pregunta ahí. ¿Zona urbana? Dice Karina. Tengo otra Karina más ahí. ¿Urbana? Dice Marcelino Nicolás. ¿Urbana, cierto? Si vamos a cincuenta, vamos con las luces bajas, vamos en zona urbana. Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima que podemos circular en zona urbana? Cincuenta, como dice Nicolás, Elizabeth, Karina. Cincuenta, Solange, Rebeca. Cincuenta kilómetros por hora es lo máximo que podemos circular en zona urbana. Y si yo, por ejemplo, voy a cincuenta kilómetros por hora. Voy a cincuenta kilómetros por hora y veo a la persona en una zona urbana con ropa oscura, o sea, recién a veinticinco metros, ¿alcanzo a detenerme yo? ¿Si voy a cincuenta kilómetros por hora? No, ¿cierto? No alcanzo. Sí, dice Matías. No, no vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque obviamente la distancia total de detención, si voy a cincuenta kilómetros, lo atropello, dice Nicolás. Si voy a cincuenta kilómetros por hora, mi distancia total de detención van a ser cuarenta metros. ¿Por qué cuarenta metros? Porque sacamos la distancia de reacción primero, que es cinco por tres, quince, y luego la distancia frenada, que es cinco por cinco, veinticinco. O sea, son cuarenta metros. Como dice ahí Marcela, son cuarenta metros. Entonces, si yo lo logro a ver recién a veinticinco kilómetros, no voy a alcanzar a detenerme. Así que ojo con eso, porque muchas veces la gente piensa que en la zona urbana, como hay iluminación, nosotros lo vemos perfectamente a ellos de noche. No es así. Muchas veces no lo vamos a ver. Entonces, tenemos que estar siempre atentos a eso. Y el peatón, obviamente, muchas veces es imprudente, puede cruzar en lugares donde no está permitido. Así que, como dice ahí Jesús, lo atropellaron y probablemente falleciera por el impacto y la velocidad. Ya, ustedes saben, por ejemplo, hay una parte que dice que a cincuenta kilómetros por hora, una persona, ¿cuántas probabilidades tiene de sobrevivir de un atropello a cincuenta kilómetros por hora? ¿Se acuerdan de esa parte o no? Si yo lo atropello a cincuenta kilómetros por hora, dice, muere, dice Linoca, muerte, no. Cincuenta y cincuenta, como dice Mari, como dice Solange, Chifela y también, como dice Ludovic, Josefina, tiene un cincuenta por ciento probabilidad de sobrevivir si lo atropello a cincuenta kilómetros por hora. Ya, por eso, bajó también la velocidad máxima permitida en el dos mil dieciocho. Porque antes, cuando andábamos a sesenta, teníamos muchas más probabilidades de que se muriera el peatón. Ya, como un noventa por ciento. O sea, con diez kilómetros por hora, hacía mucho la diferencia. Ya, a treinta kilómetros por hora, tiene un noventa por ciento probabilidad de sobrevivir. Entonces, pucha, igual, sea como sea, lo voy a atropellar. Entonces, igual es complicado. Ya, si voy a cincuenta y una persona con ropa clara lo veo a sesenta metros, obviamente alcanzo a detenerme. Y con ropa reflectante lo voy a ver a ciento veinticinco metros. También voy a alcanzar sobrado para la detención. Ya, entonces, acá, si yo voy con las luces altas, ¿en qué zona circulo entonces? ¿En qué zona puedo circular con las luces altas? En zona rural, Marcela dice ahí, Karina, Ingrid, Sofía, Paula, María, María José, Mari. Y, claro, en una vía rural voy porque solamente puedo usar en vías rurales, caminos rurales, puedo usar las luces altas, ¿cierto? Por eso es la importancia de usar las luces altas, obviamente, en una vía rural. Porque, por ejemplo, imagínense, voy con las luces altas y veo a una persona a veinticinco metros. ¿Y a qué velocidad, por ejemplo, puedo ir? La velocidad máxima que puede ir una velocidad en zona rural. A cien, dice ahí Elizabeth. Marcela Carrillo dice a cien. Karina, Sofía dice a ciento veinte. Bien ahí también. Nicolás dice ciento veinte también. ¿Por qué? Porque en una vía de dos o más pistas por sentido es a ciento veinte. En una vía de una pista por sentido es a cien. ¿Ya? Por eso mismo, como dice Ingrid, en vías rurales hay mayor porcentaje de muerte. Porque las velocidades son mucho más altas. Por eso también es una de las razones. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que vamos a cien kilómetros por hora. Buses a noventa, dice Paula. Súper bien ahí. Sí, por ejemplo. Yo atropello una persona. Voy a cien kilómetros por hora. Y voy con las luces bajas. ¿Ya? A esta persona voy a atropellar al que voy a ver con ropa negra y con ropa clara también. ¿Ya? Porque si voy a cien kilómetros por hora. ¿Cuál sería mi distancia total de detención? ¿Ya? 10 por 3, 30. 10 por 5, 50. Diría, mi distancia total de detención sería 80, como dice Paula, Junior, Manu, Marcela. ¿Ya? Sería 80. Entonces, a esta persona tampoco la voy a alcanzar a ver. Antes que va con las ropas claras. Entonces, tengo que ir con las luces altas en vía rural. ¿Ya? Discúlpenme cuando yo empiezo con matemáticas, me pongo nervioso al tiro. Soy un re malo para las matemáticas. Así que, ayúdenme ahí en el chat con la suma, porfa. Pero eso. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia también de usar las luces altas en vía rural. ¿Ya? Obviamente, tenemos que saber que las luces altas se bajan cuando cruzamos con otro vehículo o cuando llegamos desde atrás a otro vehículo. Por ejemplo, ahí cuando nosotros vamos alcanzando otro vehículo, no es necesario que llevemos las luces altas, porque las luces que están proyectando son las de él. ¿Ya? Entonces, ahí la bajamos nosotros para evitar encandilarlo a través de los espejos retrovisores. ¿Ya? Así que, eso sería. Por eso es la importancia de la conducción. ¿Ya? Dice Johan, ¿por qué se multiplica por 5 igual? La distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Ya? Para saber la distancia de frenado. ¿Cuánto me demoro yo en detenerme? Esa es por 5. La primera cifra se multiplica por 5. Y la distancia de reacción se multiplica por 3, como dice ahí Nicolás. También hay una pregunta que le puede decir. Si yo voy a 70 kilómetros por hora, en un segundo, ¿cuántos metros avanzo? Y ahí le sirve también esa misma fórmula. ¿Ya? También, por ejemplo, yo para saber cuánto avanzo en un segundo, si voy a 90, ¿cuánto avanzo en un segundo? Yo multiplico la primera cifra por 3 y sé cuánto estoy avanzando en un segundo. ¿Ya? Para que lo sepan, porque también le puede aparecer esa pregunta. ¿Ya? Si voy a 90, es 27. Si aparece, dice Marcela, ve que ahí tienen con esa misma fórmula, ustedes saben cuánto están avanzando en un segundo. Es el mismo el tiempo de reacción. ¿Ya? Entonces, cuando encendemos las luces, para poder ser... Y cuando es 100, multiplico por 10, claro. Cuando es 100, 110, 120, son las dos primeras cifras. ¿Ya? Cuando es 100, es 10. Cuando es 110, es 11. Cuando es 120, es 12. Y así. ¿Ya? Y les doy... ¿Y cuándo es 80, es 80? No, pues cuando es 80, es 8. Ya, tiene que multiplicar por el 8. Ya, bueno. Les doy un dato. En las preguntas, por ejemplo, por la experiencia que he tenido yo, porque obviamente he sacado varias veces la licencia. Bueno, saqué la licencia de clase B. Yo renuevo mi carnet de instructor cada dos años. He sacado la 2, la 4, la 3, la 5, la D, la C también. O sea, he pasado varias veces por el proceso de obtener licencia. Porque uno, cada vez que obtiene una licencia nueva, tiene que dar un examen nuevo. ¿Ya? La diferencia es cuando uno va a renovar la licencia que ya tiene, ahí no da examen. Entonces, mayormente, las preguntas siempre te dicen por 50, por 70 o por 90. Si yo voy a 50, si yo voy a 70 o si voy por 90. Son como los números que más se repiten. Para que tengan como un... Hay como un torpeo, por así decirlo. Para que se aprendan más o menos esas distancias. ¿Ya? Esos cálculos. ¿Ya? Siempre dices 50, 70 o 90. ¿Siempre se elimina el último número de la velocidad? Claro. ¿Ya? El demás torpedos, please, me dice Ninoca. Pero no, es que es por experiencia mía. Como yo les decía, yo he sacado varias licencias. Yo tengo todas las licencias que se pueden. Menos la de... No sé, la de helicóptero. Ya esa no la tengo. Siempre por tierra. Y como les decía, yo en la experiencia que tengo, siempre me aparecen esas preguntas. 50, 70 y 90. Ya, para que lo tengan más o menos claro. Ya. Y como dice Jesús, profe. Es reacción, frenado y detención. Es reacción y frenado. La suma de ambas es la distancia total de detención. Ya. Si usted le pregunta la distancia de reacción, la primera cifra es multiplicada por 3. Si es frenado, la primera cifra es multiplicada por 5. Y ambas dan la... La suma de ambas dan la distancia total de detención. ¿Ya? Así que, eso sería. Pero esa es la pregunta que me pone más nerviosa. Tranquila, como les decía. Igual no van a salir tantas preguntas de esto. Le va a salir una a lo mejor. ¿Ya? Así que... Dice, profe, disculpe. El 50, 70, 90 que era. Son los que les comentaba. Que son las preguntas más comunes que aparecen en los exámenes. Ya como dato. Siempre es la velocidad de 50, 70 o 90. Por ejemplo, si usted le pregunta. Diga la distancia de detención. O la distancia total de detención. O la distancia frenada. O la distancia de reacción. Si le pide esa pregunta. Mayormente es... Le va a poner como ejemplo. 50, 70 o 90. Ya. Es lo que me ha parecido a mí. ¿Ya? Así que para que sepan más o menos... Se sepan esos cálculos. Ya, no sé, por la distancia de detención de 50. Sabemos que es 40. La de 70, 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. Ahí siempre da como un estimado. Un aproximado. Y el de 90, obviamente, también. Dice, profe, disculpen. Me voy a dar la fórmula de nuevo. Ya. La distancia de reacción. Se multiplica el primer dígito por 3. Ya. Vamos a hacer el ejemplo como si fuese 90. Distancia de reacción. 9 por 3. ¿Cuánto sería 9 por 3? 27. Esa es la de reacción. Distancia de frenado. 9 por 5, 40. ¿Ya? Entonces, la distancia total de detención sería... 9 por 5, 45. Estoy re bien. 9 por 5, 45. 9 por 5, 45. Entonces, sería 27 más 45. Ya, pues no me hagan sumar tanto que... 27. Chuta, disculpen. 27 más 45. Esa sería la distancia, ¿ya? ¿Cuánto es? Esa sería, por ejemplo. Entonces, la distancia total de detención sería 72, como dice ahí Marco. Lo que mismo que aparece es que puso ahí Manu, ¿ya? Sería 72. ¿Y qué me dice acá una persona? Me dice, profe, las preguntas del examen son exactamente las mismas de práctica T. Me refiero a la elaboración. Son muy parecidas, ¿ya? Son muy parecidas. Sobre todo las del examen de hoy en día son muy parecidas. Ahora dicen que el examen nuevo va a cambiar la redacción de las preguntas, ¿ya? Por lo que vi yo, por las preguntas que se filtraron, van a cambiar un poco la redacción, ¿ya? Yo vi varias preguntas donde ya no hablaba del conductor. Ya no decía, en esta situación, ¿qué debe hacer el conductor? Ahora decía, la persona que conduce. Es más que nada un idioma un poquito más inclusivo, ya si a eso también se quiere llegar. Entonces, eso es lo que va a cambiar en la redacción, pero yo creo que las preguntas van a seguir siendo iguales. Ya, si me preguntan a mí, yo creo que las preguntas van a ser exactamente las mismas, solo obviamente va a cambiar la redacción. Como les decía, que van a ser un poquito más inclusivas las preguntas. Yo no voy a hablar directamente del conductor, voy a hablar de la persona que conduce para que sea un poco más inclusivo a todos, ¿ya? La suma de reacción más frenado, ¿qué resulta? La distancia de detención. Eso es lo que resulta de la reacción más frenado, la distancia total de detención. Dice, la exactitud del examen de práctica test es la misma a la de la prueba que hacemos en la municipalidad. Por ejemplo, de repente fallo con tres y aún así me aparece como examen aprobado. En la dirección de tránsito es así, también, ya también porque son treinta y, disculpen, son treinta y cinco preguntas y son treinta y ocho puntos. Ya, allá van a ser treinta y ocho puntos porque hay tres preguntas de doble puntaje. Ya, por ejemplo, como dice ahí Matías, hay preguntas que valen dos. Son tres preguntas de doble puntaje que son las que tratan de alcohol y drogas, velocidad y sistemas de retención infantil. Detención siempre y cuando no se raspe la de droga y alcohol. Claro, la de droga y alcohol es una de las de doble puntaje. Ya, vamos avanzando un poquito acá con esto entonces. Sí, esto lo vimos ayer, pero como estaban preguntando. Dice Jennifer, soy nueva, primera vez preparándome para el examen. Bienvenida Jennifer. Esta semana estamos terminando el ciclo del nuevo conductor. El lunes empezamos de nuevo el ciclo, así para que esté lista con eso. ¿Ya? Sí, esto es lo mismo que vimos hoy día en la mañana. Se repite, lo de la mañana, lo de después de la tarde. Mañana vemos otro capítulo nuevo. ¿Ya? Entonces, como dijimos, en las zonas urbanas las luces obligatorias son las bajas. En zonas rurales y caminos las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo. Importante, no bajen las luces cuando se encuentre con peatones. Ya no debemos bajar las luces cuando nos encontremos con peatones. Tenemos que entender que el conductor, obviamente, en un segundo, que es, por ejemplo, las luces bajas, lo que pueden causar es como una ceguera temporal de un segundo o dos segundos. Un conductor de un vehículo, en un segundo, puede avanzar muchos metros. ¿Ya? Según la velocidad en la cual el circule. Si viene a cien kilómetros por hora, ya sabemos que puede avanzar treinta metros en un segundo. En cambio, un peatón, quizás, si lo llegamos a encantilar, no va a avanzar nada en un segundo. ¿Ya? Entonces, no hay que bajar las luces. Es bien, entre urbanas como la autopista o carreteras, tenemos que llevar siempre las luces encendidas. ¿Ya? Y tenemos que saber que cuando estacionar, que las luces de nuestros vehículos pueden ser blancas o amarillas. ¿Ya? Las delanteras, las que proyectamos hacia adelante. ¿Ya? Cuando estacionamos en la vía pública sin alumbrado, encienda las luces de estacionamiento. ¿Ya? Para facilitar ser visto por los demás. Puede encender también la iluminación interna. Estacione siempre al lado derecho. En el sentido del tránsito. Si su vehículo ha sufrido alguna falla, es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia. Y si su vehículo, el sistema de electrico funciona, encienda también las luces de advertencia. Las luces de estacionamiento no son las del triángulo rojo. Esas son las luces de advertencia. ¿Ya? Las luces de estacionamiento, les voy a mostrar aquí lo cuales son. Es el ícono de luz de estacionamiento. Este, que aparece ahí. Ese. ¿Ya? Que es la primera luz que yo veo cuando giro el telecomando. Miradme un momentito. No me apareció. Luz de estacionamiento. Es la primera luz. Cuando yo giro el comando de las luces, me encuentro con esa luz. Es una luz que no ilumina. Ahí está. Esto es lo que quería encontrar. Yo giro acá el cabezal de la luz y la primera luz que me encuentro es la luz de estacionamiento. Ya esa luz no proyecta hacia adelante. Solamente me hace visible. Para marcar la posición de mi vehículo en lugares, por ejemplo, oscuros. Donde yo voy a estacionar mi vehículo en un lugar muy oscuro para que mi vehículo sea visible. Yo dejo encendida estas luces que no proyectan hacia adelante. Solamente me hacen visible. Esa es la luz de estacionamiento para que ustedes sepan. Luz de estacionamiento o luz de posición. Ya no son las del triángulo. Las del triángulo son las luces de advertencia. ¿Ya? Luz de advertencia. La diferencia es que la luz de advertencia enciende los cuatro los cuatro intermitentes juntos. A ver un momentito a ver si lo encuentro. No. Pero es un triángulo rojo que enciende las cuatro intermitentes. Esas son las luces para advertir un peligro. ¿Ya? No tiene nada que ver con las luces de estacionamiento. Son dos luces distintas. Entonces, la luz de estacionamiento ¿Cuándo la podemos utilizar? Cuando nos estacionamos en algún lugar oscuro para que los otros vehículos nos vean. ¿Ya? Tipos de luces. También tenemos que saber las luces de otros vehículos. Por ejemplo, los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas en la parte delantera tienen dos focos que proyectan luces altas, luces bajas y dos luces de estacionamiento. ¿Ya? Y dos luces destellantes de viraje. Y en la parte trasera tienen dos luces de estacionamiento que en este caso son rojas, dos destellantes de viraje, dos de retroceso que son blancas, dos luces rojas fijas, dos luces de freno y una que ilumina la placa patente. Y aparte tienen una tercera luz de freno que mayormente va en el vidrio en la parte superior central. Los vehículos de carga y de locomoción colectiva además tienen luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte superior de la carrocería que indican el ancho y la altura del vehículo en este caso para darnos cuenta que es un camión o un bus. Por eso tienen estas luces en los extremos superiores. ¿Ya? También deben llevar dos luces rojas en los extremos en su parte superior trasera para saber más que nada el ancho y el alto del vehículo. Sabemos que las motocicletas en su parte delantera tienen solamente un foco que proyecta luces altas y luces bajas. En la parte trasera una luz roja fija luz de freno y dos luces destellantes de viraje. Los triciclos y bicicletas también deben llevar un foco que proyecta una luz frontal y una luz trasera fija. Y hasta los vehículos de tracción animal tienen que tener un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecte una luz blanca hacia adelante y una luz roja hacia atrás. Tenga presente que todas las luces de los vehículos proyectan hacia adelante son luces blancas o amarillas. ¿Ya? Y las que proyectan hacia atrás son rojas con excepción de las de retroceso que son blancas y las de viraje trasera que pueden ser rojas o amarillas. Mayormente son amarillas. Ya algunos vehículos americanos tienen intermitentes rojos pero son muy pocos. Conducción de noche en zona con alumbrado público. ¿Ya? Al conducir por una zona urbana que posee alumbrado público usted no debe llevar encendidas sus luces altas en estos lugares. Cuente siempre con el hecho de que los peatones, ciclistas y niños y otros usuarios no siempre son lo suficientemente visibles. Actúan como si fuera de día creyendo que se les puede ver bien a la luz de la luminaria. ¿Ya? Antonia dice las luces son pregunta de prueba los colores de auto. Sí pueden ser pregunta de prueba. Ya puede preguntarle por ejemplo de qué color son las luces de las luces altas o bajas que proyectan hacia adelante blancas o amarillas. Y eso tiene que saberlo. En estas circunstancias es necesario que usted ponga especial atención ya que puede resultar difícil descubrir a tiempo estos usuarios. Vamos a hablar también de la conducción con carga. Ya una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. Ya la aceleración va a ser más lenta y la distancia para detenerse va a aumentar. Por ejemplo si yo ando solo en el auto solo así como en mi vehículo me voy a ir a la pega y de un día para otro yo no sé subo a cinco personas al vehículo o cuatro personas o sea cinco conmigo en este caso con el conductor serían cinco personas y lleno la maleta no sé de cosas pesadas obviamente de losa no sé una cuestión algo muy pesado el vehículo no se va a comportar de la misma manera ya me va a costar un poco más acelerar lo que tome velocidad y me va a costar más detenerlo también y así que tengo que tener en cuenta eso ya también puede salirse del foco los faros delanteros si yo cargo mucho el vehículo en la maleta se levanta desde el motor y con una carga muy pesada en la parte delantera va a costar un poquito más girar ya un porta equipaje en el techo o un pequeño remol que le permitirá una distribución más uniforme de la carga sabemos que al poner carga obviamente no tenemos que obstruir la visión en ninguna parte ni en las esquinas traseras obviamente ya llevar carga extra muy pesada la presión del neumático debe aumentar si yo voy a cargar mucho mi vehículo debo echarle un poquito más aire nosotros cuando abrimos la puerta de nuestro auto tiene una etiqueta en el pilar ahí nos dice cuántos PSI debe llevar mi vehículo en la rueda delantera y trasera y aparece también si es que yo lo cargo ya si le pongo mucha carga también aparece cuánto es lo que tengo que ponerle de aire en este caso obviamente si ponemos una parrilla por ejemplo en el techo tenemos que tener en cuenta que la estabilidad del vehículo se va a ver obviamente disminuida y la resistencia del techo ya yo puedo adaptarle una parrilla a mi vehículo una parrilla súper resistente pero tengo que tener en cuenta que el techo de mi vehículo no está hecho para carga también así que ojo con eso conducción con remolque ya que aparecen unos datos que pueden aparecer en el examen ya por ejemplo cuánto cuál es el peso máximo de un remolque para poder tirar con un vehículo clase B cuál sería el peso máximo del remolque son datos que ustedes tienen que saber 7500 dice Sofía 750 Karina David dice 750 Ingrid dice 750 Ignacio dice 3500 750 Matías ya 750 3500 3500 dice Anabel como dice Solange Chifel ya porque dicen 3500 750 Solange Chifel dice igual al peso del auto ya eso sería la respuesta correcta en este caso semicorrecta porque el remolque el peso máximo del remolque jamás debe superar el peso del vehículo ya nunca debe superar el peso de la unidad motriz esa sería la respuesta correcta a la pregunta que yo estoy haciendo ya porque dijeron varias respuestas que también son correctas pero para otra pregunta ya como dice ahí Solange el remolque nunca debe superar el peso de la unidad motriz ya en este caso el peso del auto si mi vehículo pesa 1500 kilos el remolque no debe pesar más de 1500 kilos ya y por ejemplo si el remolque pesa más de 750 kilos como dijeron hoy ustedes debe tener frenos de emergencia y frenos de inercia ya si el remolque tiene más de 750 kilos debe llevar frenos frenos de inercia como dice ahí Álvaro ya y obviamente entre tanto el auto y el remolque no deben superar el peso bruto vehicular en más de 3500 kilos como dice Mari porque la licencia clase B a usted la autoriza solamente para conducir un vehículo de hasta 3500 kilos ya peso bruto vehicular que es el peso bruto vehicular todo todo lo que usted lleva vehículo remolque carga pasajeros todo no puede superar los 3500 kilos ya como dice aquí la licencia conductor clase B permite conducir su auto su automóvil con un remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz ya eso quiere decir la tara es el peso del vehículo sin pasajeros entonces el peso no debe exceder la tara de la unidad motriz o sea no debe ser más pesado que el auto y siempre que el peso total no supere los 3500 kilos ya ninguna parte dice que el remolque no puede tener más de 750 kilos y es importante que cuando conduzca remolques con capacidad de carga superior a 750 kilogramos estos deben llevar frenos de inercia estos frenos funcionan con el mismo peso del remolque y además deberán llevar un freno de emergencia en caso de que el remolque se desprenda del vehículo ya esto es como lo más importante que tienen que saber del remolque también hay una pregunta que dice que si el remolque comienza sin saquear no debe acelerar hasta que recupera la estabilidad o sea si el remolque comienza sin saquear nosotros no frenamos ni aceleramos dejamos de acelerar solamente hasta que el remolque recupere la estabilidad freno de inercia quiere decir que estos frenos que eso significa la inercia y el freno de emergencia es que si es que el remolque se llega a desconectar del vehículo acá de la esfera se debería frenar automáticamente esos dos sistemas de frenos tiene que tener el remolque se pegó cuando estaba explicando el freno de inercia son los que funcionan directamente con el mismo peso del remolque con el mismo peso del remolque se frena eso quiere decir el freno de inercia eso quiere decir la inercia que funciona con el mismo peso del remolque y el freno de emergencia es que al desconectarse el remolque del vehículo el remolque se frena automáticamente ya la esfera es esto donde se conecta el remolque con el vehículo ya eso es la esfera ya eso es como lo que lo que tienen que saber ustedes a grandes rasgos del remolque ya y si el remolque se exagia no debo hacer nada hasta que recupere la estabilidad claro no debo acelerar ni frenar el coco de arrastre como dice ahí Álvaro ya y eso es como lo más a grandes rasgos lo que tienen que saber ustedes del remolque ya a partir de 750 kilos debe llevar frenos de emergencia como dice bien ahí Ignacio exactamente Ignacio ya obviamente una conducción con remolque es un poquito más complicada aquí dice que hay que poner uno aquí esta persona por ejemplo puso espejos retrovisores adicionales ya porque sabemos que el remolque obviamente va a hacer que nuestro vehículo sea mucho más largo tengo que hacer virajes más amplios por ejemplo el estacionamiento en reversa con remolque es un poquito más complicado así que pero eso no se puede explicar muy bien por acá ya se explica más en la práctica pero obviamente la conducción con remolque es más complicada ya conducción en autopista en autopista y en autovía los vehículos circulan a mayores velocidades cierto por lo tanto también se tiene que pensar más rápido especialmente es especialmente importante que usted utilice sus espejos permanentemente y que esté más alerta en las condiciones de la vía que en otras calles o caminos por ejemplo cada cuánto deberíamos mirar nosotros los espejos retrovisores en la conducción en circulación cada cuánto deberíamos mirar los espejos retrovisores también puede ser una pregunta de examen cada un minuto o más dice cada tres segundos varias veces en un minuto dijo Manu ahí está la respuesta David también varias veces en un minuto Solaris también varias veces en un minuto no podemos verlo cada un minuto tenemos que verlo varias veces en un minuto o sea yo por ejemplo siempre recomiendo verlo por lo menos cada diez segundos cada diez segundos una miradita rápida a ambos espejos retrovisores ya porque los espejos son mi ojo hacia atrás yo con mi espejo voy viendo mi entorno veo que viene al lado hacia atrás veo al otro lado entonces yo tengo que tener más o menos por así decirlo disculpen la expresión la película clara de lo que está pasando cuando yo voy manejando sobre todo en autopistas que yo voy circulando a grandes velocidades entonces tengo que pensar rápido yo tengo que ir mirando los espejos yo ya tengo que más o menos tener más o menos todo claro todo mi entorno claro ya así que son varias veces en un minuto por lo menos cada ocho o diez segundos mirar los espejos ya entonces siempre en la autopista nosotros tenemos que tener nuestro viaje planificado saber dónde vamos a entrar obviamente y dónde vamos a abandonar la autopista ya en ningún caso utiliza la autopista si su vehículo no puede alcanzar grandes velocidades al tomar la autopista tenemos que ingresar obviamente al ingresar vamos a utilizar la pista llamada pista de aceleración ya donde tenemos que permanecer nosotros para tomar la velocidad igualar un poco la velocidad de los vehículos que van en la autopista y apenas tenemos una brecha para ingresar lo hacemos de manera segura ya si por ejemplo la autopista Itaco viene mucho vehículo por la pista derecha y nadie nos da la basa tenemos que detenernos directamente nomás la pista al terminar la pista de aceleración ya y también es importante saber la regla de los tres segundos en autopista ya es imprescindible cuando se conduce a altas velocidades ¿qué quiere decir esto? que cuando conducimos la autopista obviamente nosotros tenemos que no sé si ustedes saben el tema de la de los tres segundos ya que usted tiene que llevar una distancia tres segundos con el vehículo que lo antecede ¿cierto? yo por ejemplo fijo la vista en un punto fijo a medida una vez que pasó el vehículo que va delante mío comienzo a contar mil ciento uno mil ciento dos mil ciento tres si yo paso antes de haber contado mil ciento tres voy muy cerca así que tengo aumentada en mi distancia ¿ya? no nos vamos a detener nunca en una autopista a menos que sea por una emergencia o que un carabinero nos lo solicite y obviamente para cambio de pista en autopista para salir no podemos olvidar esta secuencia espejo señalización y maniobra ¿ya? dice la norma de los tres segundos puede ser también en avenida usted la puede utilizar en cualquier parte pero acá en autopista obviamente es más necesaria ahí sí que tenemos que respetar la sí o sí o sea los tres segundos tienen que ser siempre y cuando obviamente sea en condiciones normales ¿ya? sea calzada seca buenos frenos en condiciones normales son tres segundos si no tenemos que aumentarlo y siempre la distancia en circulación tiene que ser de tres segundos sí es ideal es lo ideal por lo menos ya eso es lo mínimo en condiciones normales como dice María y en condiciones en circunstancias especiales al doble dice ¿por qué en algunas preguntas ponen dos autos? dos autos no sé a qué te refieres que aparezcan dos autos puede ser cuando están detenidos a lo mejor ya cuando está detenido la distancia puede ser esa pero en circulación tiene que ser más dicen que por ejemplo si tú circulas a ochenta kilómetros por la autopista deberías tener ochenta metros de distancia con el vehículo que va delante tuyo ¿ya? entonces debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo dice había una pregunta la respuesta eran ochenta ochocientos metros más o menos antes de hacer un movimiento en autopista o más o menos que avanza con la regla en los tres segundos o sea el tema de los ochocientos metros ochocientos metros ahí me pilló no sé qué pregunta se tratará eso no sé qué pregunta se trata de eso dice qué diferencia hizo en sobrepasar o adelantar un vehículo eso lo vimos ayer nosotros sobrepasamos cuando lo hacemos en el mismo sentido el tránsito y adelantamos cuando obviamente traspasamos el eje de la calzada que vamos contra el tránsito para pasar el otro vehículo por ejemplo la autopista nosotros no podemos adelantar solamente sobrepasamos ya esa es la diferencia como dice la respuesta para Ignacio y Javi ya nosotros cuando sobrepasamos lo hacemos en el mismo sentido el tránsito por ejemplo en autopista y cuando adelantamos en un camino por ejemplo de doble sentido el tránsito yo me pongo contra el tránsito traspaso el eje de la calzada para pasar el otro vehículo eso es un adelantamiento ya en un tren puede ser claro un ferrocarril habla de tantos metros ochocientos metros lo que se demora un tren por ejemplo que circula ochenta kilómetros por hora cien kilómetros por hora se puede demorar hasta ochocientos hasta un kilómetro para detenerse eso podría ser ya la del tren como dicen ahí ya pues ahí si le aparece nos la muestra la pregunta ya y la pregunta que suma la velocidad entre ambos obviamente pero no recuerdo cuál era ya que dice que la distancia de encuentro por ejemplo si un vehículo viene a cien y yo vengo a noventa la distancia que nosotros nos venimos acercando es a ciento noventa no a cien como uno puede pensar o a noventa ya entonces el punto encuentro siempre va a ser antes de lo que nosotros estimamos ya entonces como les contaba siempre se debe circular por la pista derecha menos que vaya sobrepasar a otro vehículo debe sobrepasar siempre por la izquierda si sobrepaso la motocicleta deje la distancia de seguridad lateral no utilice la verba para circular en autopistas y las señales de tránsito están para protegerla respétenlas haga lo que estén lo que ésta le indiquen y conduzca con cuidado cuando la adviertan un peligro y para salir de la autopista obviamente tenemos que hacerlo con anticipación siempre salir por la pista derecha obviamente porque ahí por ahí están las salidas a menos que esté demarcado que no es así entonces siempre tenemos que planificar nuestro viaje sobre todo en autopista ya también tenemos la conducción con túnel cierto tenemos que encender la luz obviamente no tenemos si llevamos lentes tenemos que sacarlo los lentes cerrar la ventana estar atento a los mensajes variables que pueden estar en la parte superior del túnel cuando hay una pista cerrada por ejemplo vamos a ver una X roja cuando las pistas están abiertas tienen una flecha verde ya tener cuidado con la presencia de charcos por un goteo de agua que se filtra si se produce un taco tenemos que encender nuestras luces de emergencia inmediatamente o de advertencia que son las del triángulo ya y mantener una distancia de seguridad con el vehículo que va adelante entonces si un vehículo sufre un desperfecto dentro del túnel le enciende a sus luces de emergencia si no puede mover el vehículo permanezca junto a él a sus demás ocupantes con cinturón de seguridad puesto y espere la asistencia ya entonces yo puedo tocar la bocina dentro de un túnel no no se puede tocar la bocina ni hacer uso del aparato sonoro dentro de un túnel ya porque una vez una amiga mía se equivocó bueno se equivocó en varias porque le fue mal en el examen y me dijo chute y me equivoqué en esa le apareció esa pregunta y ella puso que sí que sí podía hacer en la entrada del túnel y no se puede hacer ni en la entrada ni dentro ni en la salida del túnel se puede tocar la bocina ya y los vehículos de emergencia tampoco tampoco lo pueden hacer la ambulancia tampoco puede hacer ya entonces ahora vamos a hablar un poquito de la conducción en condiciones climáticas adversas la lluvia qué error vemos acá nosotros en esta en esta imagen qué error podemos ver en esta imagen ya la persona que hay una persona que me preguntaba por qué no se puede tocar la bocina en un túnel porque en un túnel el sonido de la bocina se va a aumentar demasiado ya va a ser demasiado intenso y molesto el sonido y lo mismo que una sirena ya en el túnel esto aumenta aumenta mucho más el sonido y puede ser demasiado molesto para las personas por eso que no se puede tocar la bocina ni usar porque aparte que genera un eco y todo eso entonces puede aumentar mucho ya esa es la respuesta del por qué no se puede tocar la bocina ni usar el aparato sonoro en un túnel como les preguntaba acá me dicen los autos están muy pegados están muy cerca la distancia la distancia cierto hay que ir con el doble distancia van sin respetar la distancia van todos muy cerca es obvio cierto por eso que vemos tantos choques por alcance cuando empieza a llover ya por eso vemos tantos choques por alcance porque la gente no guarda la distancia suficiente Joaquín me pregunta la prueba en la MUNI es online no se hace en la misma municipalidad solamente que ellos ahora tienen un sistema que están en línea con el ministerio ya antiguamente era un sistema local directamente de ellos para ustedes no va a cambiar nada en eso ya no va a cambiar mucho porque tienen que rendir el examen igual en la municipalidad son 35 preguntas es lo mismo si al final ese es un sistema que cambia para ellos para que el ministerio tenga un mayor control sobre los municipios con este tema de los exámenes ya eso es como dice ahí más choques en zonas urbanas más en condiciones de lluvia o especiales ya por eso también dicen no todavía no han implementado las preguntas nuevas no pueden porque todavía no aparece el libro nuevo entonces cómo van a estar preguntando algo que nadie sabe o sea ni siquiera todavía nadie ha visto estas preguntas entonces no pueden lo que están implementando la marcha blanca es el sistema ya solamente el sistema y las luces obviamente las luces debemos andar con las luces encendidas las luces bajas en este caso la luz baja tenemos que tenerla encendida cuando está lloviendo y hay vehículos que no las llevan encendidas ya entonces dice acá que con lluvia hay que reducir la velocidad sobre todo cuando comienza a llover estas primeras gotas son las más peligrosas puesto que se mezclan con el polvo el aceite y todas las partículas del neumático también que va quedando ahí y crean como un jabón lo que hace que el neumático tenga cero adherencia con las con la calzada ya dice ¿cuándo cambie el examen? tengo la prueba el 5 de agosto bueno primero que nada como les decía las autoridades dijeron que el libro nuevo conductor va a aparecer en agosto ya una vez que aparezca el libro nuevo conductor recién podríamos van a decir cuándo van a empezar a salir las nuevas preguntas claro mira a ver dice consulta con respecto a estas preguntas que llaman nuevas dicen que parten desde agosto el sistema de la municipalidad o es como dice usted que serán implementadas cuando modifiquen el libro me acaba de dar la respuesta gracias claro porque no nos pueden hacer preguntas de algo que todavía no ha salido primero que nada salir el libro nuevo y por lo que dijeron yo leí una pregunta así como una entrevista de la tercera creo que era que le preguntaban al ministro creo o a la encargada y ella decía que las preguntas tampoco una vez que salga el libro van a tirar todas las preguntas nuevas no pueden hacerlo va a ir de manera paulatina de manera gradual ya entonces primero que nada tiene que aparecer el libro si el libro no ha aparecido no podemos tampoco nos van a salir las preguntas nuevas así que tampoco se alarmen tanto la manera de conducir no ha cambiado y no va a cambiar ya las normas de tránsito la ley del tránsito siguen siendo las mismas como les decía acá lo que se va a agregar va a ser un poco de electromovilidad pero obviamente todavía el 99% de vehículos se mueven por combustible fósil o sea por benzina por diésel entonces tampoco pueden agregar tanto de electromovilidad yo creo que va a ser una o dos páginas y unas cuantas preguntas sobre eso así que tranquilo el aquaplanning esto si puede salir la prueba yo he visto mucho de este tema ya y profe que es el efecto submarino se sabe cuando sale ese libro en agosto ya en agosto sale ese libro ya el efecto submarino no tiene nada que ver con el agua así que ojo con eso el efecto submarino es cuando por ejemplo la gente se pone el cinturón y no le queda lo suficientemente apretado y la gente va como hacia abajo empieza como a hundirse en el asiento ya o cuando por ejemplo después de una frenada la gente baja y el cinturón no lo afirma ese es el efecto submarino ya no tiene nada que ver con la conducción con lluvia por ejemplo el aquaplanning sí el aquaplanning sí tiene que ver obviamente con la lluvia ya entonces dice si importante la distancia con respecto a los demás vehículos debemos aumentarla al doble con lluvia aquaplanning o hidroplanning es cuando el vehículo pasa por un charco y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada ya eso es el aquaplanning este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad imagínense ustedes pueden pasar puede haber un charco esto se ve sobre todo en altas velocidades en autopista cuando llueve mucho por ejemplo y ya en autopista por muy bien que estén hechas en la autopista cuando ya llovió demasiado sobre todo la última vez que llovió varios días seguidos había muchos charcos en la autopista y eso es súper peligroso porque por ejemplo hay un charco de la mitad de la calzada hacia la derecha yo paso con mi vehículo y resulta que en las ruedas izquierdas tengo solamente adherencia a la calzada y en la rueda derecha no porque estoy pasando por arriba el agua entonces imagínense ahí yo acelero muy brusco o freno no tengo adherencia con esta rueda y con esta si lo más probable es que mi vehículo se gire ya eso es el aquaplanning no tener contacto con el piso por un charco de agua ya obviamente eso va a aumentar con la velocidad la única forma de evitar el aguaplanning es bajando la velocidad cuando vamos a pasar por un charco de agua dice ¿cuántas buenas tengo que tener como mínima en la muni? eso no va a cambiar sigue siendo igual son 38 puntos son 35 preguntas como hay 3 preguntas de doble puntaje son 38 puntos y usted aprueba el examen con 33 puntos con 33 puntos usted aprueba el examen ya 33 puntos no son 33 preguntas buena María José son 33 puntos ya de 38 son 35 preguntas 38 puntos porque son 3 preguntas doble puntaje entonces hacemos 38 puntos y usted aprueba el examen con 33 puntos dice yo todavía no entiendo cuando cabe nieve hay que poner marchas altas ya porque y me pregunto también ¿por qué con marchas bajas es más probable que el vehículo se roncee y con cambios altos es menos probable que se roncee ya la marcha baja tiene mucha fuerza ya tiene como más tracción más fuerza por ejemplo si usted es como decir ¿cómo es más probable caerme si paso por una pista de hielo? ¿si paso caminando lentito o si paso corriendo? obviamente si paso corriendo rápido es más probable que yo me caiga las marchas altas tienen mucha fuerza entonces tienen más probabilidad de resbalar ya hacen demasiada fuerza gira más rápido el volante la rueda disculpen las marchas bajas disculpen las marchas bajas gira más fuerte porque tienen más fuerza la marcha alta a baja velocidad gira despacito ojo a baja velocidad una marcha alta a baja velocidad la rueda va girando despacio entonces tenemos tenemos menos menos probabilidades de que el vehículo se roncee por eso ya las de doble puntaje no son aleatorias ya lo habíamos dicho eso son las de alcohol y drogas velocidad y sistemas de retención infantil ya eso es entonces lo que está explicando es eso la marcha baja por ejemplo la primera y la segunda tienen demasiada fuerza demasiada tracción si yo pongo primera con hielo es lo más probable que la rueda me patine porque está haciendo demasiada fuerza en cambio en una marcha alta a baja velocidad la rueda va a girar despacio ya pero marcha alta a baja velocidad no las preguntas de doble puntaje son las tres que decía yo y como dice ahí Marcos si fallo en las tres preguntas de doble puntaje repruebo es que simple de esas son tres preguntas doble puntaje yo voy a tener seis puntos menos de los 38 puntos totales ¿cuántos puntos voy a tener? 32 repruebo con 33 yo paso la prueba entonces tendría que tener dos preguntas dos respuestas doble puntaje malas y una simple para pasar como dice Gabriel ahí las marchas altas son de velocidad son de velocidad con menos potencia a baja velocidad vas con menos potencia y menos patines ya eso está súper bien ya entonces vamos a seguir ya quedado claro sobre el aquaplaning y espero que haya quedado claro por qué la marcha alta a baja velocidad es mejor como para pasar por ejemplo por hielo o por nieve no tranquilo yo no me he enojado así que no tranquilo ya ya vamos entonces la nieve es muy parecida ¿cierto? los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y al aceite ¿ya? es importante manejar en cámara lenta con nieve como dice acá no, no se preocupen igual la clase está grabada ya la gente que llega muy tarde porque ya queda súper poquito la clase la puede volver a ver ya hoy día no se ha cortado en ningún momento así que no debería tener ningún problema la grabación después antes de terminar les voy a mostrar dónde pueden ver la clase grabada ¿vale? ya entonces con nieve es muy parecido a la lluvia obviamente tenemos que utilizar marcha más alta puesto que así no aumentará la velocidad en las ruedas motrices que son las ruedas que giran ¿ya? y se reducirá el riesgo de que patinen ya obviamente siempre cuando dice marcha alta es marcha alta combinada con velocidad baja evite los cambios evite los cambios de marcha y cuando entre una curva evite pisar el freno ya entonces el connieve es muy parecido solamente que ya con mucha nieve nosotros tenemos que utilizar cadenas por ejemplo al menos las ruedas motrices comprobar obviamente con frecuencia los frenos utilizar lo menos posible el freno y el acelerador seguir las huellas dejadas por los otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del suyo con los montículos centrales es recomendable seguir los caminos las huellas que están dejando los otros vehículos ya procure no adelantar obviamente la visibilidad si necesitamos parar por ejemplo para sacar la nieve que se junta en el parabrisa tenemos que hacerlo obviamente si lo limpio el parabrisa no alcanzará a barrer toda la superficie ya y también tenemos el hielo ya el hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento cuando y donde es más probable que una calzada esté resbaladiza en los días fríos y húmedos la sombra que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes también pueden disimular las partes heladas su superficie tiene que congelarse mucho antes que el resto del camino si nota que la dirección está excesivamente ligera como si flotara el vehículo esto es un indicio que debe tener en cuenta ya también usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente medida que puede adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos lo he expuesto anteriormente para el caso de la nieve es igual aplicable en cuanto para conducir con hielo en la calzada hay que resaltar que cuando la calzada está alada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces ya yo he visto por ejemplo yo que he trabajado muchas veces todo el día en la calle me ha tocado trabajar en invierno en la madrugada he visto vehículos por ejemplo a madrugada 5 o 6 de la mañana cuando se deslizan ya cuando frenan por ejemplo y justamente se encontraron en lugares con hielo pisan el freno y el auto se va se va de una no frena entonces esto de 10 veces no es exagerado ya es así así que ojo con eso como norma general tenga en cuenta que no existe esto es súper importante no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan en la conducción sobre un pavimento seco y limpio ya eso tienes que tenerlo claro o sea yo nunca voy a poder conducir de una manera normal con hielo y nieve ya también tenemos la niebla ya la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover ya obviamente la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que puede ver ya aquí por ejemplo yo tampoco tampoco hay una luz mágica que a mí me diga ah tengo niebla yo prendo estas luces y voy a ver no yo acá yo lo único que tengo que hacer con niebla es bajar la velocidad ya aumentar la distancia con el vehículo que va adelante ya tenemos que recalcar que las luces que tenemos que encender con niebla son las luces bajas ya porque estas proyectar directamente hacia el suelo se ve más y mejor las luces altas por ejemplo como proyectan paralelas sobre la calzada estas van a chocar con las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión que no se dejan penetrar y van a reflejar la luz como un espejo ya se va a crear como una cortina entonces solamente las luces bajas como dice ahí Karina en este caso podemos encender las luces de emergencia si podrían encenderlas también las luces de advertencia peligro si si podrían encenderse ya porque obviamente para ser visto ya pero obviamente con las luces bajas encendidas y con las luces antinieblas bastaría ya no voy a ver más de lo que con otras luces no voy a ver más de lo que de lo que puedo ya no no puedo ver más con eso ya no tengo que esforzarme de ver más allá porque no lo voy a lograr quizás con la luz de advertencia voy a hacer quizás que los otros vehículos me vean pero también existen los antinieblas traseros que pueden ser mejor ya dice reduzca la velocidad no solo para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de la zona que alcance a ver hacia adelante no adelanto obviamente con niebla no se puede adelantar y ponga especial atención a las demarcaciones las líneas longitudinales centrales y de bodas de calzada les serán de ayuda en la trayectoria a seguir si es peligrosa la circulación con niebla también son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar accidentes y obviamente también tenemos el viento principalmente cuando el camino de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino y o volcamiento ya medidas que debemos adoptar obviamente con viento reducir la velocidad ahí por ejemplo tenemos que tener la velocidad más baja posible ya una velocidad más baja que tenga más tracción más agarre va a hacer que el viento quizás no nos mueva y así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor corregir las desviaciones para ello sujete bien el volante y gírelo contra el viento ya ok ya entonces con esto estaríamos terminando el tema de hoy voy a mostrar un poquito para que vean las grabaciones ya dice Seomara el video ese que me estás pidiendo tú está en normas de circulación ya nos vamos a ir a temarios o a home ustedes quieran acá van a normas de circulación leer leer tema y acá debería haber un video de las señales a ver este aquí hay un video de las señales ya ahí lo podría ver ya ahí están todas las señales y las obviamente las características de las señales las distintas tipos de señales y como se se agrupa y para ver los videos ustedes se van al home ustedes van a ver este mismo cuando abran su la plataforma ciertos usuarios van a ver esta misma inicio se van aquí clases grabadas en este recuadro clases grabadas y aquí están las clases grabadas ya por ejemplo la clase de ayer normas de circulación no está en la clase de 10 de la mañana la de ayer por ejemplo ahí tengo la de ayer a las 21 y la de ayer a las 11 de la mañana que es la misma así como la de ayer no quedó muy buena porque tuve muchos cortes pueden ver la de las 11 de la mañana ya ponen grabación y ahí va a aparecer la clase ahí aparezco yo con otra con otra ropa hola buenos días ya entonces esa sería la grabación así podrían ver la grabación ya entonces aquí ven la grabación ustedes ya por ejemplo aquí está la grabación de hoy a las 11 está el videotest también ya y vamos a resolver unas pocas preguntas como nos queda un poco un ratito vamos a resolver unas pocas preguntas ya espérenme un poquitito espérenme un segundo ya ahí sí vamos a responder unas preguntas sobre esto dice tengo condiciones con las luces altas y bajas no le entiendo qué quiere decir con eso ya pero vamos a resolver entonces acá si me puede hacer la pregunta dice qué medidas de precaución confusión con la confusión que tiene qué medidas de precaución no serán necesarias durante la conducción nocturna a mantenerse muy cerca de los demás vehículos para verlos bien b reducir la velocidad al cruzarse con otros vehículos especialmente en vías estrechas y c extremar las precauciones en los adelantamientos ¿no ven? a ver den un segundito denme un segundito ahora sí ahora sí ya mira denme un segundito porfa para sacarle la duda que tiene ahí si Omara ya como para rendir examen mañana ya la luz a ver ahí sí esta es la luz alta la azul con las líneas horizontales y la luz baja en la verde con las líneas diagonales hacia abajo ¿ya? eso es lo que tiene que buscar usted en su vehículo ya vamos entonces ok ya entonces aquí decía ¿qué medidas de precaución no serán necesarias durante la conducción nocturna? mantenerse muy cerca de los demás vehículos para verlos bien reducir la velocidad al causarse con otros vehículos especialmente en vías estrechas y extremar las precauciones en los adelantamientos A dice Debbie Karina dice A Manu Marcela Mari Karina Álvaro Evelyn Josefina Xiomara Sofía Rosa dicen que es la letra A mantenerse muy cerca de los demás vehículos para verlos bien esta medida de precaución no sería necesaria ¿ya? pregunta 2 ¿qué medida básica debe adoptar un conductor para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento si conduce con lluvia? A mantener sus neumáticos a correcta presión profundidad adecuado B mantener un sistema de suspensión y tren delantero funcionando correctamente y C mantener el sistema de freno y dirección funcionando correctamente ¿cuál sería la medida básica para adoptar una conducta que debe adoptar un conductor para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento con lluvia? A dice Álvaro Jocelyn Sofía Ingrid Javi Marcela Jesús Karina Josefina Javier David Mari Manu Karina dicen que es la letra A Solán dice que es la C está dando la medida básica ¿ya? ¿cuál sería la medida más básica que podemos hacer nosotros por ejemplo mantener los neumáticos a correcta presión y profundidad adecuado ya obviamente yo mismo puedo mantener la presión del neumático en la en la en las bencineras por ejemplo tienen para mantener los neumáticos bien nosotros mismos podemos corroborar nuestra presión y obviamente nosotros mismos también podemos mirar nuestros neumáticos ya si el neumático está desgastado lo cambiamos si no tiene unos surcos suficientes la profundidad de 1.6 hay que cambiar el neumático como dice ahí Karina los surcos el mínimo es 1.6 milímetros ese es el mínimo ¿ya? vamos con la pregunta número 3 ese también es una pregunta examen ojo ¿cuánto es el mínimo de profundidad que tienen que tener los surcos del neumático? 1.6 milímetros ya recuérdenlo y el máximo obviamente no habla de un máximo dice también dice hay una parte libre del nuevo conductor que lo recomendado son 3 milímetros ya pero lo mínimo son 1.6 ¿cómo puede usted controlar mejor su vehículo al conducir con nieve? manteniendo el motor acelerado y presionando el pedal del embrague B conduciendo con un cambio bajo sujetando el volante muy firme C conduciendo en primera y D conduciendo lentamente en el cambio más alto posible D dice David María José Josefina Ingrid Javier Mano Antonieta Jesús Karina Marco Jocelyn Álvaro Susana Rosa Solange todos dicen D conduciendo lentamente en el cambio más alto posible ya eso lo estuvimos hablando recién así que esa sería la respuesta correcta enciendo mi luces de estacionamiento A cuando estoy en terreno con alumbrado B cuando estoy cuando estaciono en mi casa y C cuando estaciono una vía pública sin alumbrado cuando deberían tener luz de estacionamiento C dice Jocelyn Anabel María Mari Jesús Paula Susana Evelyn Javier Cristian Antonieta Rebeca Irene Ingrid ya todos dicen que es la letra C Gregorio Jennifer cuando estaciono en la vía pública sin alumbrado y esas serían las luces de estacionamiento ya que son luces tenues las dos delanteras más las dos traseras que las delanteras en este caso no proyectan solamente marcan la posición de mi vehículo y lo hacen visible Cinco cuando conducimos por una autopista es necesario facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar A verdadero B falso A dice Sofía Cristian Solange verdadero dice la mayoría verdadero corregimos y es correcto esto sería verdadero cuando conducimos en una autopista es necesario facilitar el acceso a los vehículos vamos por la siguiente pregunta al conducir de noche en una vía no urbana y cruzarse con otro vehículo en sentido contrario usted debe A poner las luces altas al encontrarse B disminuir la velocidad a la mitad y C mantener siempre las luces bajas en el encuentro Dicen que es la letra C mantener siempre las luces bajas en el encuentro ya para evitar encandilar al otro conductor ya por ejemplo cuando decía hay una parte que nos encontramos con peatones no es necesario porque obviamente si nosotros por ejemplo encandilamos al conductor y le generamos una acelera temporal de un segundo una ceguera temporal de un segundo si él viene a 100 en un segundo va a avanzar 30 metros puede ser obviamente fatal 30 metros que el que es ciego en 30 metros ¿cierto? entonces a un peatón no le va a afectar por eso que solamente cuando nos cruzamos con conductores con automóviles tenemos que bajar a nuestras luces bajas 7 ¿cuándo debería activarse el encendido de las luces del vehículo? a cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario y media hora después de la puesta al sol y hasta media hora antes de su salida b media hora antes de la puesta al sol y hasta media hora antes de su salida y c cuando esté muy atento a las condiciones del tránsito a dice paula carina jocelyn javiera maris rebeca susana ebel rosa solanch sofía marco mano elizabeth antonieta cristian javier jesús ya dicen que es la letra a cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario como por ejemplo en lluvia con neblina y media hora después de la puesta al sol y hasta media hora antes de su salida aunque esté carita la luz dice ahí marco claro pero la luz del vehículo el alternador genera su propia luz ¿cierto? su propia energía ¿ya? así que en este caso no nos saldría más caro vamos ocho los estudios aconsejan a solo encenderlas en la carretera durante el día b mantener las luces bajas siempre encendidas c mantener las luces traseras siempre encendidas y mantener las luces laterales siempre encendidas ¿qué aconsejan los estudios? B dice ahí la mayoría Sofía Karina Javiera Evelyn Debbie Oya José Javi Abram Solange Susana Xiomara Marco dice que es la letra B mantener las luces bajas siempre encendidas ya por lo menos hay algunos vehículos hoy en día que nosotros vamos arranque el vehículo y se encienden automáticamente las luces bajas o sea imposible apagarlas no se apagan están siempre encendidas y porque los estudios obviamente aconsejan siempre que estas luces pero encendidas para mayor visibilidad y para ser visto también Pregunta 9 ¿de qué forma estaciona el vehículo en bajada? esta pregunta como que se nos filtró como que no es de este de este módulo pero la vamos a responder igual dice ¿de qué forma estaciona el vehículo en bajada enganchado en primera marcha? B solo con freno de mano y C con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta C dice la mayoría Marco Manu Sofía Javier Jesús Jocelyn Karina Xiomara ya Abraham Solange Susana Mari con el freno de mano opuesto y las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta ya en bajada las ruedas van hacia la cuneta en subida hacia la calzada ya y 10 la pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por líneas segmentadas de color amarillo B líneas segmentadas más angostas de lo normal y C líneas segmentadas más anchas de lo normal C dice Susana Paula Karina David Anabel Álvaro Sofía Jocelyn Xiomara Karina Elizabeth María Jesús Evelyn Solange más ancha dice Paula Manu C C Jennifer ya esa sería la respuesta en este caso la la data C las líneas son más anchas de lo normal eso nosotros damos cuenta que viene está la pista de desaceleración puede mostrar la 5 de nuevo dice cuando conducimos por una autopista es necesario facilitar el acceso de los vehículos que van a entrar esto es verdadero ya aunque nosotros el que pierde preferencia es el que va a ingresar pero debemos igual facilitar su acceso ya vamos a ver si están todas correctas hoy me espera un poquito si están finalizar batalla ah faltaba una esta no la había que medida no es necesaria durante dijimos que era esta manera es necesaria ya pero están todas correctas las preguntas ya están todas correctas entonces con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy dice espero que les vaya super bien en bajada en qué cambio hay que poner y en subida en bajada usted debería poner la reversa y en subida primera ya al contrario ya así que espero que les haya gustado la clase ya y traté de resolver todas las dudas que tienen ya yo no estoy acostumbrado a hacer las clases a este horario horario estelar digo yo hasta ahora yo hago siempre las clases en la mañana se conecta un poquito menos de gente obviamente pero trato de ir respondiendo toda la todas las preguntas que me van haciendo ya así que con esto estaríamos terminando el videotest del día de hoy espero que le vaya super bien a todos ya que pasen una muy buena noche y que descansen nos vemos mañana los que se conecten mañana estoy a las 10 de la mañana con el videotest y luego con la clase y voy a estar nuevamente a las 9 repitiendo la clase de mañana igual ya nos vemos que estén muy bien y que descansen hasta luego